El equipo australiano de Ultimate grabó un video en el que sus deportistas han añadido a sus entrenamientos la práctica de la salsa, ritmo que los contagió al saber que vendrían a la capital mundial de este ritmo. Los jugadores muestran cómo en el día se preparan para competir y en las noches toman clases de salsa para venir a disfrutar de su estadía en Cali. Además, quienes aparecen en el video dicen sentirse muy emocionados de venir a la capital del Valle, en Colombia, con las pocas palabras que han aprendido a decir en español, cuyo aprendizaje también adelantan antes de la cita mundialista. ¡Hola! ¿Me llamo Tim? ¡Me llamo Jono! ¡Hola Colombia! El equipo Aussie Crocs, realizador del video, tiene además en su página oficial el conteo regresivo para los Juegos Mundiales. Por Australia serán 15 deportistas en el Ultimate, competencia que se desarrollará en el Estadio Pascual Guerrero entre el 28 y 30 de julio. Gracias por ver el video.